¿Sabías que el 85% de las empresas fracasa antes de los dos años? Esto puede ser debido a muchos temas, pero uno de ellos es la planificación financiera. Por ello hoy os he traído a Elisa Martínez, la creadora de Finanpolis, que nos va a enseñar algunas estrategias para mejorar las finanzas de tu empresa. Elisa, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Encantada. Cuéntanos, ¿qué es Finanpolis? Finanpolis es un método para aprender finanzas de una manera sencilla y divertida, sobre todo finanzas básicas, y es para todos los públicos a partir de, te diría, 14 años. ¿14 años? Sí, sí, más o menos. ¿Los niños de 14 años tienen que aprender finanzas? Deberían aprender finanzas, y tendría que ser una asignatura obligatoria para mí en las escuelas, sobre todo educación financiera. No para ser empresarios, sino para, en general, controlar sus finanzas personales. Exacto. Y no solo controlarlas, sino entenderlas un poco. A veces nos olvidamos de las cosas más sencillas y no las entendemos. Así que Finanpolis es para empresarios, pero también para finanzas personales. Exacto. Sí, sí, sí. Enseñamos desde lo que es un balance, una cuenta de resultados, presupuestos de tesorería y, sobre todo, también educación financiera, ya sea para niños de 14 años, las cosas más básicas, hasta personas mayores. Y cuéntanos, ¿el formato de Finanpolis cómo es? ¿Cómo es? Acostumbran a ser entre clases entre dos y cuatro horas, más o menos, cada una de ellas es un módulo distinto, y se pretende trabajar en grupo y, a través de dinámicas de juego, lo que se hace es que la gente pueda aprenderlas de manera divertida y sencilla. ¿Y crees que con un juego se aprende más que con teoría? Por supuesto. Ahora está muy de moda el tema de la gamificación, que es precisamente esto, que es aprender finanzas, bueno, aprender de manera lúdica las cuestiones más... que hasta ahora no se habían puesto en práctica, como la sanidad, ahora estoy haciendo yo las finanzas... He de decir que cuando empecé mi negocio, fui a Barcelona Activa e hice un curso que se llamaba Finanzas para no financieros, pero no existía Finanpolis, y la experiencia fue un poco aburrida, digamos. Decepcionante. Decepcionante. De hecho, durante muchos años, y todavía ahora tengo algunas faltas de conocimiento sobre las finanzas, porque realmente, cuando te lo explican como teoría, ni te interesa y casi que ni lo quieres entender. Dices, bueno, da igual, ya lo llevo a mi gestor, esto no me preocupa, ¿no? Que es un error enorme, porque al final tus finanzas, una empresa se basa en eso, ¿no? En dinero, en cómo mover el dinero. Por lo tanto, enhorabuena por Finanpolis. Gracias. Creo que es un regalo para la sociedad y para las empresas, y además ahora me comentas que también para todo el mundo, incluso para adolescentes. Y en estos cursos, háblame, ¿qué te encuentras cuando vas a estos cursos? ¿Los empresarios saben de finanzas o no saben de finanzas? A ver, me encuentro de todo. Has dicho Barcelona Activa. Yo hago cursos, por suerte, en Barcelona Activa, porque vieron que había una necesidad, un paso previo a los cursos típicos y tópicos, ¿no? Y allí me encuentro, sobre todo, autónomo o pequeña empresa, directores de pequeña empresa, que te diré que el 95% no saben absolutamente nada. Y cuando digo nada, digo cosas tan básicas como diferencias entre crédito y préstamo, o no saben cómo se calcula una nómina, o cómo calcular una base imponible de una factura, cómo encontrar su IVA, y diferencias entre inversión y gasto, cosas tremendamente sencillas. Entonces, imagínate empezar a hablar, en una clase magistral, que es lo que se hacía hasta ahora, de lo que era un balance, una cuenta de resultados, ya con términos económicos y ratios financieros, ¿no? Entonces, yo hago este paso previo de explicarles de manera muy sencilla todas esas cosas y ese lenguaje que nadie entiende. Entonces, estaba, Finanpolis lo que hace es esto. Y que además es básico, para... Totalmente básico. ¿Cómo hacen para tener empresas que sobreviven? La realidad es que muchas no sobreviven. Bueno, a ver, el 85% de las empresas no llegan al quinto año, y normalmente es por dos motivos. Uno, porque si son empresas, el pacto de socio no está bien realizado, y es una de las cosas que más recomiendo en mis clases. Si tienes sociedad, hacer un pacto de socios súper bien hecho. Y luego, por otro lado, todo el tema de la tesorería. Es uno de los grandes problemas que hay. Cuando se crea una empresa, te piensas que todo va a ir bien, que vas a tener ventas siempre, y no tienes en cuenta que hay meses que estás oscilando, ¿no? Entonces, yo hago mucho hincapié en esto, en las sesiones. Somos demasiado optimistas en nuestra previsión de ventas, en nuestra previsión... Yo también hago mentoring a algunos emprendedores, y a veces me vienen con negocios que desde el primer mes tienen ventas astronómicas, ¿no? Y una de las cosas que siempre recomiendo en mis clases es tener en cuenta que cuando tú abres un negocio, los dos primeros años puede ser que no cobres absolutamente ningún tipo de nómina. ¿De acuerdo? Con lo cual, tienes que estar dispuesto a sobrevivir año y medio, dos años sin cobrar nada, y además, soportar todos los gastos que te supone empezar un negocio. Con lo cual, se necesita inversión. Sin inversión... Se necesita inversión. Lo que digo yo siempre es que, al final, el dinero es la gasolina de un negocio. Por supuesto. Y si no hay dinero, el negocio no va a ninguna parte. Uno de los errores que veo en la mayoría de empresarios es que... No voy a decir en la mayoría de empresarios, digamos en el pequeño empresario, en los autónomos. Sobre todo, al principio, un error enorme que hacen es mezclar sus finanzas personales con las finanzas de la empresa. Con lo cual, nunca saben si tienen dinero o si no, o si la empresa tiene dinero y ellos no, ¿esto te encuentras también con este caso? La mayoría de veces. La mayoría de veces, sobre todo si eres autónomo, empiezas mezclando tu cuenta personal bancaria con todo lo que está haciendo tu empresa. Y llega un punto que no sabes si estás pagando la luz de tu casa o si estás pagando a un proveedor. Entonces, siempre recomiendo tener dos cuentas. Dos cuentas superadas. Y en tu cuenta personal, que siempre llegue una pequeña nómina. Aunque sea pequeña, aunque sea mínima, pero que llegue. Esto, bueno, también lo recomiendo yo porque al principio fue uno de los errores que cometí, mezclar las finanzas. Y era eso, no sabía si tenía un sueldo o no. Y es mejor tener un sueldo pequeño, pero asignártelo porque al final empiezas a dar sueldos a todo el mundo, a todos tus trabajadores y vas creciendo, pero tú no te has asignado un sueldo. Y tú eres la que, tú digo, yo o cualquier empresario, eres quien más trabajas en realidad en esa empresa. Así que tendrías que tener un mayor sueldo que el resto. Sí, sí, por eso es recomendable siempre tener la cuenta personal y la cuenta de la empresa. Normalmente, las personas que hacen sociedad ya tienen una cuenta para hacer los pagos de su empresa y luego se asignan una pequeña nómina. El problema lo tienen los autónomos o pequeños empresarios que no tienen sociedad, que allí sí que lo mezclan todo. Y otro tema, ¿autónomos o sociedad? ¿Esto cuándo uno o cuándo lo otro? Esto va a depender siempre de la renta que tenga cada uno. No hay una cifra exacta. Hay gente que dice que a partir de los 30.000 euros de facturación, otros dicen a partir de los 50.000, dependerá de nuestra renta. Esto es como un escalado. Hay personas que tienen, por ejemplo, un piso, pueden poner una deducción en su renta. Hay personas que tienen pisos alquilados, con lo cual tienen más ingresos. Dependerá. Recomendable, diría, a partir de 30.000 a 50.000 euros, revisarlo con el gestor. Eso es lo que yo recomendaría para que él pueda hacer una previsión y una guía. Vuelvo a otro tema. Gestores. ¿Nos ayudan? ¿No nos ayudan? ¿Qué pasa con los gestores? Bueno, hay de todo. Hay de todo. Yo trabajo con algún gestor, que es más que un gestor, que él se sienta contigo dos horas al mes, te explica lo que está pasando y hay gestores muy buenos. No voy a entrar en este tipo de situaciones. Lo que sí, yo quiero recordar y siempre recuerdo en las clases de Finámpolis, que es que la responsabilidad es siempre tuya, no del gestor. Entonces, que tú vayas a un gestor y que solamente te sirva para que una vez al trimestre vayas y firmes impuestos, sin saber lo que estás firmando, si ganas dinero, si pierdes, cuánto dinero debes a tus proveedores, a los clientes, cómo está tu situación bancaria, si podrás pedir un préstamo. Esto es básico, es tu responsabilidad, no de ellos. Entonces, dependerá de ti qué tipo de gestor quieres. Hay gestores que a través de internet te pasan las facturas, te cobran prácticamente nada. Hay que llegar en el modelo low cost, que quizás es el que impera ahora con el tiempo de crisis que hemos pasado. Exacto. Y que son meros gestores de impuestos y no asesores, que es lo que todas las empresas necesitaríamos. Exacto. Sobre todo si eres un pequeño empresario, no tienes ni idea de finanzas, yo te recomiendo un gestor que seguramente no te va a cobrar demasiado y que te diga exactamente qué está pasando en tu empresa, sentarte con él una vez al mes, un par de horas. Y lo mejor de todo es que si tú puedes entender qué es lo que te está diciendo, entonces podrás tomar decisiones. Y es lo que intento hacer con Finampolis en las clases, es dar las nociones básicas a la gente para que pueda preguntarle al gestor. Que le puedan decir, oye, ¿qué está pasando? Porque a mí me han dicho, he hecho un curso que me han dicho que esto significa tal. Entonces el gestor se verá un poco con la obligación de decirte, oye, pues sí, pues mira. Entonces estas son las herramientas que estamos dando con Finampolis. Nociones básicas para que puedas hablar y discutirlas con el gestor. No para que tengas que llevar tú tus finanzas, sino que puedas entenderlo y valorar el estado en el que está tu empresa. Exacto, ni mucho menos, porque para eso están, ten en cuenta que las leyes cambian continuamente, bueno, continuamente, cambian bastante a menudo, la contabilidad en sí, ¿no? Pero a veces puedes tener dudas, un ticket, si es deducible, no es deducible, si lo puedo pasar, me he comprado ropa y ahora qué hago, la gasolina. Entonces esto lo sabe un gestor, no lo sabes tú. Entonces yo en mis clases doy las nociones mínimas para que tú puedas preguntarle al gestor. Esto te lo doy, lo vas a poner, vamos a hacerlo. Y trabajar conjuntamente. Eso sería un buen gestor y un buen asesor. Ahora hablando, han salido varios errores de los pequeños empresarios, autónomos, que también me has comentado en alguna ocasión que algunos grandes empresarios tampoco saben tanto de finanzas, puede ser. Sí, sí, eso sí. Aparte de los errores que hemos ido hablando, dime cuál es el principal error, qué es lo que ves tú que les falta, que es donde están pecando los pequeños empresarios o autónomos. Bueno, hemos hablado ya de mezclar las finanzas. Mezclar finanzas es una. Yo te diría, yo he hecho muchos cursos, sobre todo en personas que llevan negocios, tiendas y cosas así. Y esto pasaba ya, bueno, mis padres han tenido tienda, con lo cual esto lo he vivido en primeras carnes. Y una de las principales cosas que veo, problemas que veo, es que se piensan que el dinero que tienen en el banco o en la caja, o sea, cuando cierran caja diariamente, ese es su beneficio. Yo recuerdo a mi abuelo, por ejemplo, que decía, mira, hoy hemos ganado mil, ¿vale? Y cogía el dinero y dice, qué bien, tenemos un beneficio de mil. Sin contar que luego ese dinero tiene que servir para pagarte las nóminas, los impuestos, tiene que pagar proveedores. Entonces, una de las cosas que más me preguntan y que más confunden en las sesiones que hago, me dicen, no, no, pero si yo en el banco tengo cinco mil, es que he ganado cinco mil, dices, no, no, no. Y ahí empiezas a descontarle esto y además todo lo que te deben los clientes. Y cuesta mucho que la gente entienda que el dinero que tienen no es realmente el beneficio que tiene su empresa. Ahora, de la frase que estabas diciendo, he cogido lo que te deben los clientes. Este es otro tema, la morosidad. Bueno. En este país, sobre todo, nos enfrentamos a ello. Sí. A diario, ¿qué opinas, qué medidas crees que debería adoptar el Estado, voy a decir, el Estado o a quien le pertoque sobre este tema? Porque al final muchas empresas cierran por la morosidad. Bueno, a ver, hay una ley que dice que las entidades públicas tienen que pagar a un plazo determinado. No sé si se está cumpliendo esto. Son las primeras en incumplirlo. Sí. Y entonces a veces es difícil exigirle a tus clientes que te paguen a término cuando ellos a veces tampoco... Es un poco complicada. Yo creo que esto es como una cadena, ¿no? Porque al final tus clientes te pagan tarde, tú pagas tarde a los proveedores y así todo va como en una cadena de a ver quién paga más tarde para tener más cash en el banco, ¿no? Mi consejo en este caso siempre digo, si un cliente te hace un encargo, pídele un anticipo, ¿de acuerdo? Y además, si es un cliente de confianza y ves que no hay ningún tipo de problema, quizá en ese caso no, pero si puedes tener la mínima duda de que vas a tardar en cobrar, no hay ningún problema en pedir un anticipo de un 10 o un 20 por ciento, el cliente lo tiene que aceptar porque tú estás anticipando ya sea una producción o estás asegurando un servicio. Al menos que cubra los gastos. Los gastos iniciales. Y esto también, hablando de financiación, esto es una de las cosas que también hacen las personas que tienen un negocio que necesita arrancar y tienen que fabricar algunas cosas. A veces se llegan a acuerdos con clientes para que les adelante una serie de dinero para que pueda fabricar para ellos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa que fabrica botellas de agua, entonces le digo, oye, adelántame el 20 por ciento de este dinero para que yo pueda empezar a comprar el material para fabricar. Y la mayoría de veces los clientes no dudan en hacerlo. Porque al final si no, no tendrán la producción. Exacto. Es una manera también de autofinanciarse, de conseguir dinero a través del cliente. Si es un pedido grande, esa es una cosa que está en riesgo. Dinos una señal de alerta que cuando la vemos decimos, uy, cuidado aquí, esto va mal, mi empresa no está yendo por donde debería ir. Vale, pues sencillo. La mayoría de veces dices, va mal cuando ves que no hay dinero en el banco o en la caja. Entonces, ese es el problema. No puedes esperar a ver que va mal la caja y tener poco dinero en el banco. Lo que se tiene que hacer es hacer una pequeña previsión, ya digo, seis meses, lo dirás, sería un año, de cómo irán tus ventas, dónde irán tus gastos. Por ejemplo, sabes que en el mes de agosto, la mayoría de pequeños empresarios, a no ser que tengas un negocio de servicios grande, en el mes de agosto posiblemente la caída de ventas será bastante grande. Entonces, esto se tiene que prever. No puedes esperar a que llegue el mes de agosto y decir, no tengo dinero en el banco. Entonces, una alerta sería intentar evitar esa alerta. Ir haciendo previsiones mensualmente, a seis meses vista, de decir en qué momento vas a petar. En el momento que hayas hecho una previsión, llega el momento y peta, es que algo está pasando. O no estás vendiendo suficiente, o tienes demasiados gastos, o tu nómina es demasiado elevada. Pero esto, si se revisa mensualmente, con uno mismo y con el gestor, se puede evitar fácilmente. ¿Qué hace un empresario, pequeño empresario, si llega el momento de peta? Muchos caen en el error de empezar a pedir préstamos, o líneas de crédito, etc. ¿Está bien, está mal, para intentar hacer que la empresa sobreviva en un momento dado? Está bien, si es un tema puntual. Para eso están las famosas pólizas de crédito. Lo que pasa es que para solicitar una póliza de crédito, no te la conceden de un día para otro. Y si no tienes las cuentas saneadas, si no tienes las cuentas saneadas, tampoco te lo van a dar. Entonces, mi recomendación, lo mismo que te he dicho antes. Si haces una previsión, sabes cuándo vas a petar. Si sabes que te vas a quedar sin dinero, avánzate, ve al banco, pide una póliza de crédito. Una póliza de crédito te la conceden para momentos puntuales y solo te cobran intereses cuando realmente utilizas ese dinero. Si la póliza de crédito se convierte en algo habitual, es una señal de alerta de que tu negocio no va bien. Yo he visto muchos negocios con pólizas de crédito, con intereses altísimos, que la tienen cubierta durante todo el año. Entonces, ahí hay un... La póliza de crédito tiene que funcionar siempre... Momentos muy, muy puntuales. Ten en cuenta que los intereses son altísimos, ya sea de comisión de apertura como la retirada de dinero. Hablemos ahora de impuestos. A la gente le da rabia pagar impuestos. Sobre todo al pequeño empresario. Bueno, yo creo que a todos. ¿Qué opinas de esto? ¿Por qué nos da tanta rabia? ¿Está bien pagar impuestos o no? Yo siempre he dicho que a mí me encantaría pagar muchos, muchos impuestos. Porque significa que estoy ganando muchísimo dinero. ¿Qué opinas de esto? Impuestos. ¿Qué tenemos que hacer para gestionar...? Yo creo que hay un problema de concepto. Ahí viene el tema de educación financiera. El IVA, el IRPF... Esto no son impuestos como tal. O sea, no suponen un gasto para la empresa ni para el empresario. Nosotros cuando hacemos una factura y le ponemos un IVA, estamos cobrando de más a ese cliente. Lo que deberíamos hacer es coger ese dinero que le hemos cobrado de más a ese cliente y ponernos en una cuenta aparte. Así, cuando llegue la hora de pagar impuestos, ahí los tenemos. ¿Hace falta ponerlo en una cuenta aparte o podrías en tu cash flow o en tus previsiones... Y tus previsiones, decir, bueno, esto sé que no lo puedo tocar? Sí, se puede hacer, pero la mayoría de gente comete el error de gastárselo. Si lo pones en una cuenta aparte, ya sabes que esto no lo utilizarás. Y este es también uno de los errores que cometen muchos de los emprendedores. Llega el momento de que tienen que pagar impuestos, se encuentra que no tienen dinero. Tener en cuenta que la mayoría de impuestos, estos que te he comentado, IVA y RPF, lo que hacen los empresarios autónomos es simplemente actúan como bancarios intermediarios entre el cliente final y Hacienda. Recogemos el dinero del cliente y luego se lo damos a Hacienda. Con lo cual, cuanto mejor separado lo tengamos, menos rabia nos va a tener que pagar impuestos. Otra cosa es el impuesto a sociedades que va en función de los beneficios. Ha salido el tema ya de las líneas de crédito, hemos hablado un poco. ¿Qué recomendaciones darías? ¿Cuál es el momento para pedir dinero al banco? ¿Hay que pedir dinero al banco? ¿No hay que pedir dinero al banco? Supongo que aquí podríamos hablar durante horas de este tema. Claro, no solo al banco. Hay también muchas ayudas estatales, hay subvenciones, hay préstamos muy bajo interés. Hay infinitas posibilidades. También ahora existe el tema del crowdfunding. O sea, hay muchas posibilidades para conseguir dinero. Entonces, otro de los errores, ya que hablamos de errores, muchas veces la gente empieza negocios sin haber hecho un buen plan financiero, un buen plan de negocio, y a veces me vienen para que les haga mentoring, y cuando empiezo a hacerle las preguntas clave, se dan cuenta de que eso es inviable, porque se han olvidado la mayoría de gastos o de cosas. No han hecho una buena previsión. Sí, exacto. Mira, el otro día, bueno, hace medio año o así, al lado de mi casa, un barrio bastante obrero, montaron una tienda que se llama, es una sellería. Una sellería es, bueno, para montar a caballo, o sea, como te lo diría, sella es de montar, trajes de montar a caballo, y han puesto esa tienda en una calle poco transitada y en un barrio obrero. Entonces, yo le doy medio año de vida, porque a no ser que eso sea un almacén, pero no tiene pinta de almacén, Para hacer venta online, que podría vender a todo el mundo. Sí, sí, pues que además un escaparate increíble, ¿no? Y dices, ¿aquí en este barrio realmente esto va a funcionar? ¿O lo tenían que haber puesto en la parte alta de Barcelona, por ejemplo? Esto nos pasa mucho en la agencia, que muchas veces te vienen, tú haces el marketing, está perfecto, pero si el modelo de negocio no es el adecuado, claro, tampoco no eres consultora de ese negocio, te están pidiendo marketing, y cómo le dices que lo que está vendiendo no va a tener salida. En fin, también hemos hablado de esto, inversión. ¿Qué podemos hacer si tenemos un pequeño sobrante? Ya hemos ido hablando, ha salido el tema, pero ha llegado un mes, hemos vendido más de lo que estábamos acostumbrados y tenemos 3.000, 5.000 euritos en el banco que sobran. ¿Qué hacemos? ¿Os lo dejamos ahí para que se nos vaya comiendo el dinero? No, bueno, para eso, yo siempre digo, si sabes que ese dinero no lo vas a tocar en un plazo de 3-6 meses, hoy en día hay muchos bancos que ofrecen pequeñas remuneraciones por tener esa cuenta 3-6 meses. Para tenerlo a cero, aunque te den un pequeño interés, lo podrías mover, incluso fondos de inversión poco arriesgados, eso te lo puede mover un asesor financiero prácticamente sin ningún tipo de comisión. Se puede mover este tipo, y yo lo recomiendo. Antes que dejarlo en el banco. Claro, si lo dejas en el banco muerto. Este es otro problema, que mucha gente vende, deja el dinero en el banco y no lo mueve. Exacto. Para acabar, danos un consejo sobre qué debería hacer ahora mismo, ya mañana, después de haber escuchado esta entrevista, un empresario, un pequeño empresario, un autónomo, hoy para mejorar sus finanzas de mañana. Bueno, de entrada recomendaría uno de mis cursos, evidentemente, y sin algún tipo de curso que sea de finanzas básicas. Que no se ponga ningún curso de finanzas normales, porque no va a entender nada, y ese es uno de los problemas. O sea, en un minuto, en estos cursos, te ponen cinco palabras técnicas y desconectas. Entonces, que intenten hacer algún tipo de curso básico para que sepan lo mínimo y que puedan discutirlo con el gestor. Entonces, esto, bueno, nosotros hacemos cursos gratuitos en ayuntamientos, en Barcelona Activa, Generalitat. O sea, que no hay excusa de que no tengo dinero para pagarme un curso de finanzas. No hay ningún tipo de excusa, hay un montón de cursos gratuitos y que sean básicos, que no se pongan en un curso avanzado, que se lean bien el programa. Quizá pecamos de que sabemos, de, no, si yo finanzas, lo básico ya lo sé. Igual, tu experiencia es que no. Mi experiencia te dice de que no. De que no, a veces dices una de las palabras un poco técnicas y la gente te mira, a veces digo, ¿sabéis lo que es amortizar? Y la gente no me sabe contestar. Le suena, ¿no? Igual sí, amortizar, esto me suena. Suena, pero no te saben. Diferencia entre inversión y gasto. No te lo sabe definir la gente. Gasto fijo, gasto variable, se te quedan así. Estas cosas son básicas para poder llevar un negocio y tu economía personal. Sí, sí. Pues muchas gracias, Elisa. Yo creo que hemos aprendido muchísimo contigo, pero para aprender más hay que ir a un curso de Finanpolis, eso está claro. Y nada, te deseamos mucha suerte con Finanpolis, que sé que ya, ¿cuántos años hace que está...? Casi tres años. Casi tres años y que seguro que tiene un recorrido brutal. Segurísimo. Y nada, muchas gracias por estar aquí. A ti, encantadísima. Y seguro que nos volveremos a ver pronto. Por supuesto. Gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.